Buenas tardes. Continúan ocurriendo algunos chubascos y lluvias de manera ocasional en zonas de la costa norte del extremo más oriental del país. Continúan estando relacionadas con la llegada de nublados bajos desde el mar hacia zonas de la costa norte, generando aislados chubascos y lluvias de manera ocasional, pero que no superan los 8 milímetros registrados en la estación meteorológica de Jamal, en la provincia de Guantánamo. Las altas presiones, con su centro en el Atlántico, mantienen las condiciones de estabilidad atmosférica en el área. Observen en las imágenes de satélite meteorológico cómo predomina la poca nubosidad sobre Cuba y sus mares adyacentes. El pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, con poca variación, estará parcialmente nublado en gran parte del país. Solo se nublará en zonas de la costa norte de la provincia de Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias que serán más aislados en el resto del país, con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional durante la tarde. En la noche, estará con poca nubosidad en gran parte del país. Se mantienen parcialmente nublado en zonas de la costa norte de las provincias de Olguín y Guantánamo, pero ya con baja probabilidad de lluvias. El día será cálido. Las temperaturas máximas en la tarde, con valores entre 29 y 32 grados Celsius, 33 grados en la provincia de Granma. Y en la noche, las temperaturas con valores entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste y del este, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en zonas de la costa norte de la región oriental, oleaje en el resto de la costa norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz, y poco oleaje en el resto de la costa sur. En resumen, para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo, solo aislados chubascos de manera ocasional en zonas de la costa norte de la provincia de Guantánamo. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos. Feliz tarde y hasta mañana.